Punto y final a más de tres meses de la Liga de Padel organizada por la región y Serviocio. Las instalaciones de Padel Oira acogieron las finales en las tres categorías en competición. Juan Antonio Méndez y Jesús Temez se impusieron en la final masculina, Cristina Lorenzo y Ana Isabel Terán en la femenina y María Asunción Durán y Francisco Caseiro en la mixta. Casi 150 jugadores en una liga que seguro tendrá continuidad y que permitió ratificar en Oira el constante crecimiento que tiene en Ourense, un deporte como el pádel.